Vamos a abrirlo, el amplificador de 14,000 watts, bueno, bueno. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. de corriente, aquí están las entradas, salida y aquí está la salida también para las bocinas, se prende aquí están los volúmen fp 14 mil fp 14 mil